muy buenas bienvenido a este vídeo en este vídeo vamos a ver cómo vamos a poder registrar registrarnos en lift cómo podemos hacerlo pues primero lo que tienes que hacer es descargar la aplicación de lift que la puedes descargar tanto como en android y tanto como ios vale la puedes encontrar en tu tienda de descarga vale una vez que descarguemos la aplicación de lift vale tiene este como estáis viendo este logo de aplicación así que vamos a entrar vamos a esta parte debajo donde dice comenzar y aquí lo que tendríamos que hacer es colocar un número vale lo general es poner un número estadounidense y cuando pongamos básicamente en nuestro número nos va a pedir un código de verificación vamos a poner nuestro código básicamente vamos a poner nuestro número primero y podemos continuar con el número y vamos a confirmarlo con un código de código de verificación que nos mandarían un sms y lo ponemos y ya tenemos la cuenta hecha también tenemos la opción de apple que básicamente aprietas en apple y directamente vas a pasar por un face id y ya estarías creando una cuenta también con apple aquí tienes dos opciones si las quieres utilizar la utilizas y ya está espero que este vídeo te ha ayudado dale like y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima y básicamente en esta parte vas a poner tu número de teléfono vale con prefijo de eeuu vas a poner tu número de teléfono y vas a apretarle en llámame y en algunos momentos te van a llamar a activar te van a llamar en unos cinco minutos una gente pues te van a llamar en seguida solamente tú tienes que poner tu número de teléfono y apretarle en este botón donde dice llámame espero que este vídeo te habrá ayudado darle like y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima